Cuba Disco en las Comunidades La gran fiesta de la música lleva a los barrios de La Habana, Mayabeque y Matanzas a nominados y premios del Cuba Disco Celebrando los 25 años del evento durante abril y mayo Cuba Disco en las Comunidades Otra gran fiesta del disco cubano Por las calles ciudad yo fui